Con evidencia más consistente, la Organización Mundial de la Salud afirma que la variante Omicron se expande de manera más fácil que Delta y compromete el riesgo de reinfección a personas en recuperación o ya vacunadas. Estas conclusiones obligaron al organismo a sugerir la cancelación de las festividades navideñas. Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y llorar más tarde. Ninguno de nosotros quiere estar aquí de nuevo en 12 meses. La reciente actualización de la Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 50 millones de personas infectadas en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. Aunque la variante Delta es prevalente en nuevos contagios en el país, las autoridades de salud pública no descartan que Omicron vaya a complicar más el diagnóstico. Esto por su gran capacidad de evadir el sistema inmune, de acuerdo al médico epidemiólogo Carlos Torres Viera, consultado por La Voz de América. Si tú asumes que tiene muchísimos más casos, aún si esta variante realmente fuera menos letal, que es lo que alguna gente ha sugerido y en eso sí no estamos claros, nada más el hecho de que te dé tanto número de casos en una población te va a proporcionar un número importante de pacientes que pudieran ser hospitalizados. El promedio nacional de hospitalización es de 60 mil ingresos por día, de acuerdo a cifras oficiales, 50% más que el mes de noviembre. En Washington, la capital de Estados Unidos, se declaró estado de emergencia ante la complicación pandémica. Entretanto, los fabricantes de la vacuna moderna indicaron que su dosis de refuerzo eleva 37 veces los niveles de anticuerpos y sugieren que protege de la variante Omicron. José Pernalete, Voz de América, Miami.